Hola, muy buenas tardes. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Los saluda su amiga Rosina Grave. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Olas Altas y bueno, ustedes pueden apreciar que se ve pues bastante solitaria la playa. Bueno, ahí hay algunas personas, de hecho hay oleaje y acá los surfistas aprovecharon para venir a practicar este deporte. Buenos días, Julio López, espero que te encuentres muy bien, al igual que todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Vamos a recapitular un poquito la información que se dio ayer en la noche en relación al COVID-19 aquí en Sinaloa. Y bueno, es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ordenaba, o bueno, anunciaba mejor dicho, el cierre temporal de todos los hoteles en Sinaloa. Entonces, será a partir del día de hoy hasta el 30 de abril que los hoteles van a estar cerrados. Esto temporalmente y bueno, surgía no la pregunta, la interrogante. Algunos hoteles de hecho ya, por ejemplo, ayer el CID, los cuatro hoteles que tiene aquí, al igual que Hotel Playa Mazatlán, ya habían tomado la decisión de cerrar sus puertas temporalmente. Y bueno, como se extendía hasta el 30 de abril, entonces ellos también se van a extender hasta ese día. Muchas preguntas surgen, ¿no? Muchas dudas. ¿Qué va a pasar con la Semana Santa? Y es una interrogante que no les podemos responder nosotros realmente, porque, bueno, no sabemos realmente, porque mucha gente pregunta, oye, ¿y si va a haber personas en Semana Santa? Bueno, con esto, el cierre de los hoteles, ayer lo comentaba el gobernador Quirino, bueno, es por lo mismo, ¿no? De que en Semana Santa, pues, aquí Mazatlán se llena, o bueno, no sabemos realmente cómo va a estar este año por relación a esta pandemia, a esta enfermedad del COVID-19. Pero, bueno, se están cerrando ya los hoteles y esto como una forma de prevenir la esparción de los contagios. Como bien yo les comentaba ya, una fase 3, que los expertos señalan que México es inevitable, va a llegar a la fase 3. ¿Y qué significa realmente esto? Contagios, pero miles de contagios, no solamente cientos, sino miles de contagios. Es por eso que se está invitando la ciudadanía a permanecer en sus casas. Y se quedan, bueno, canceladas, mejor dicho, todas las actividades no esenciales. ¿Y cuáles son las actividades no esenciales? Bueno, restaurantes, tiendas de ropa, obviamente hospitales, sí van a quedar abiertos. Tiendas de autoservicio, sí van a quedar abiertos, pero me imagino que se estarán tomando medidas de un, no sé, un número de personas que entren a los supermercados. Esas son las medidas que se estarán tomando. Nos imaginamos, estamos viendo ahí hace ratito las imágenes, la Fonda de Chalío, cerrada. Estamos aquí en el Univin también cerrado, que ellos estaban, pues no queriendo tomar la decisión y estaban solamente atendiendo servicio a domicilio. Pero, bueno, y dice, después de mucho pensar, considerar, orar y largas discusiones con nuestros empleados, hemos decidido cerrar temporalmente. Ahí lo estamos viendo, del Univin, olas altas. Por allá se ven algunas mesas en el Ricos, pero no son las mismas mesas de siempre. Literalmente todo esto antes estaba, son cafés, entonces por las mañanas estaba abierto. Lo que queremos decirles es que esto va a pasar y hay que echarle muchas ganas, hay que tener ánimos, porque esto va a pasar y esto ustedes lo ven ahorita solo, sin mesas, pero créanme que cuando esto pase, nosotros vamos a venir a mostrarles cómo verdaderamente se ve Mazatlán, con felicidad, con la gente en las playas. Pero ahorita la invitación es que permanezcan en sus casas. Entonces, si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Nosotros, la información es muy esencial, amigos, ustedes se tienen que enterar, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguimos, no trabajamos de forma normal, pero seguimos trabajando para llevarles la información, para que usted en su casita esté bien informado de todo lo que pasa aquí en Mazatlán. Dice, hola Rosina, saludos desde Fresnillo. También se suspende, bueno, el desmadre también, también miren, The Time Machine también. Literalmente ya todo debería, les recuerdo, todas las actividades no esenciales deberían ya de suspender, pues sus labores, hoteles ya cerraron, muchos restaurantes ya cerraron, aquí vemos que hay muy poquitas mesas en el Ricos, pero sigue todavía como que abierto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, igual como el Univin, al principio solamente tenían servicio a domicilio, pero ya ahorita se tomó la decisión de cerrarse. Vamos a salir adelante, es un proceso complicado y que genera incertidumbre, pero todo pasa y en un tiempo prudente el puerto se va a recuperar, así es. Entonces, tenemos que, no tenemos que ponernos tristes, sino tenemos que mantenernos positivos, que esto va a salir, esto, vamos a salir de esto, se va a terminar y pronto volveremos a una vida normal. Pero, ¿cómo podemos ayudar como mexicanos para que regresemos lo más rápido posible a nuestras vidas normales? Quedarnos en casa. No se me vayan a quedar durante el día en sus casas y en la noche se me vengan a olas altas, al malecón, porque realmente son los únicos lugares donde pueden venir las personas porque antros, cines, bares, casinos están cerrados. Pero recuerden, no puede haber muchas personas en un mismo lugar y es la invitación que les hacemos y es la invitación que hace el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Este mes es crucial, amigos, para nosotros. Yo sé que me van a decir, Brian y tú están en la calle. Yo sé, estamos trabajando, porque la información realmente es esencial. Y estamos nosotros, porque amamos nuestro trabajo, pero nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. No estamos trabajando como lo hacíamos antes, antes, perdón. Realmente todo nuestro trabajo ha cambiado, pero estamos aquí para informarles todo lo que pasa en Mazatlán. Y leo sus comentarios. Lore Carrión García, acá en Pachuca Hidalgo, igual ya cerraron establecimientos. Alma Lucía Campa López, saludos desde Mexicali. A Juan Manuel Galval, saludos de León, amiga, me encanta Mazatlán. La semana pasada estuve por allá. Igual es mejor ya encerrarse, debemos considerar. Así es, hay que quedarnos en casita, los que pueden. Si usted en su trabajo todavía tiene que ir, pues hágalo, pero no se me vaya a ir para otro lado de su trabajo, de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Y obviamente, ojo aquí, les voy a dar una recomendación. Cuando lleguen a sus casas, procuren lavarse las manos, sacudirse los pies, todo ese tipo de recomendaciones. Porque pues no sabemos realmente, ya estamos en fase 2, no saben si yo estoy contagiada o si la persona que venía en el camión. Ojo, esa es otra de las cosas preocupantes. Los camiones no están respetando, o más bien las personas no están respetando el hecho de que no pueden ir muchísimas personas en un camión. He visto imágenes de personas que están denunciando que no se respeta la cinta roja, no se pueden sentar ahí. Incluso vimos un video de una persona que ahí se enojaba porque se quería sentar. Entonces, hay que respetar, amigos. Los medios de comunicación son parte del sector que puede salir a trabajar después de la emergencia sanitaria que declararon el lunes en la conferencia de salud. Muchísimas gracias, amiga Ana. Te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés. Saludos desde Ciudad de México. Le mando un saludo a todas las personas que no se encuentran viendo esta transmisión. Eso es obedecer, eso nos va a proteger. Y saludos desde Tijuana, que Dios los bendiga, dice Magali Castro. Teresita Zavala Ramírez, dice saludos a Arturito Alejandro desde el bello Culiacán. A Mario Llanes, saludos desde Campeche. A Mar, dice saludos desde mi Colombia. Te amo México, aquí en cuarentena celebrando mi cumpleaños. Bendiciones y cuídense. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahora sí que va a ser a través de, pues va a ser mental y en línea. Que te la pases súper bien, Marc. Entonces, pronto ya, luego festejamos su cumpleaños como debe ser. A todos los cumpleaños, como en este caso fue cumpleaños de Brian. Encerrado. Y bueno, ahí cuando, ¿cómo te la pasaste con lo del pastel? Me dio mucha risa porque Brian se estaba haciendo así, la mordida. Bueno, comúnmente cuando hacemos, este, mordida de pastel, pues todo el mundo está al pendiente, ¿no?, a quererte empujar y todo el rollo. Y pues esta vez no había nadie, solamente estaba yo, estaba mi novia. Entonces fue como que, pues no, ni modo, yo me voy a aventar y ya, me aventé yo al pastel. Respetando la familia de Brian, lo de sana distancia y de no deben de haber en un lugar más de un cierto número de personas. Para terminar esa transmisión, les voy a hacer la invitación, por ahí leía el comentario, si no hay, no salgan en Semana Santa, porque no son vacaciones. Literalmente ya no hay nada, los hoteles están cerrados, los restaurantes y los bares ya no están abiertos. Ya no hay nada que hacer en la calle, como pueden observar, la gente no está en las playas, se está respetando y se está cuidando mutuamente. Así que, por favor, hagan, hagan una extensa, este, invitación a las personas que están aferradas a querer salir. Así es, Brian, como bien lo dijiste, pues realmente no hay nada, ya no se puede, no hay como que voy a salir. O sea, queda esto abierto, queda la playa abierta, no se ha cerrado. Las playas de México siguen, bueno, en algunos estados ya se tomó una decisión de cerrar sus playas, pero aquí en Sinaloa todavía siguen abiertas, pero bueno, hoy en la conferencia de prensa de La Mañanera, pues se habló de un posible cierre de playas que me imagino que lo más pronto lo van a anunciar, pero por lo pronto no está, no hay un cierre de playas, pero los invitamos, ¿no? No hay que salir, no se expongan, si ustedes lo pueden hacer, mejor en su casita, a gusto, disfrutan de su familia, disfrutan de, no sé, si viven solos, pues se ponen a leer un libro, aprender cosas nuevas. Hoy son 30 días, hoy es primero de abril y esperemos que el 30 de abril ya la situación esté muchísimo mejor, pero es muy importante recalcar esto, que este mes es muy crucial para nosotros los mexicanos. Si lo hacemos bien, los contagios van a ser menores, entonces si nos quedamos en casita no se va a esparcir tanto este virus, pero si hacemos caso omiso a esa indicación, los contagios no se van a poder controlar y eso indicaría que estamos en una fase 3, porque realmente se hace muy difícil interrumpir la cadena de transmisión de contagios. Entonces, les mando un fuerte abrazo y recuerden, esto no es el final, no es el fin del mundo, vamos a sobresalir, así como lo hizo China o como lo está haciendo Italia, que están saliendo adelante, al igual que España, nosotros también y al igual que todos los países que están pasando por esos Estados Unidos, nosotros también vamos a salir adelante y vamos a venir nosotros en cuanto esto se calme y esté todo controlado, hacerles un en vivo de cómo se ven las playas realmente aquí en Mazatlán, para que ahora sí vengan de vacaciones, mientras en su casita amigos, ¿eh?